El pasado lunes 23 dio comienzo en Jérica el resembrado integral del campo de fútbol municipal de Randurías, un proceso que mantendrá la instalación cerrada hasta mediados de julio y que está siendo llevada a cabo por la empresa Eco Jardín de Valdiuso. El campo de fútbol municipal de Randurías había sufrido un proceso continuo de degradación en los últimos años que hacía difícil la práctica del deporte y aumentaba el riesgo de lesiones a los jugadores. Así mismo, en el último año, el aumento de la actividad deportiva, tanto por parte del club deportivo Jérica como del fútbol base Jérica, con la creación de un equipo permanente de fútbol femenino, hacía necesaria una actuación integral y ambiciosa. El presupuesto total de la actuación ronda los 12.000 euros, de los que el Ayuntamiento asume 5.000 euros directamente, más otra cantidad variable de manera conjunta con la Diputación dentro de las subvenciones a equipamiento deportivo que convoca la entidad provincial. También colabora la sociedad de Montes con 2.500 euros y los clubes implicados en la actuación. El campo de fútbol municipal de Randurías es uno de los más veteranos de nuestra comarca. Fue construido en los años 50, sufriendo una importante modificación a principio de los años 60, por motivo de la construcción de la piscina municipal. A principio de los años 80 se realizó una primera plantación de césped natural, lo cual lo convirtió en uno de los primeros campos de categoría inferior en contar con esta mejora. Sería a principio de los años 90 cuando se realiza la mejora fundamental con la segunda plantación y la construcción del sistema de riego todavía en uso. En el último año se han acometido mejoras en el graderío para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, con la construcción de una rampa homologada y el vallado del mismo. Randurías ha sido testigo de importantes acontecimientos deportivos, como el encuentro de fútbol comarcal, los años 2009 y 2005. El encuentro de fútbol femenino con la participación de los clubes de división de honor Sabatel y Levante Unión Deportiva, este último en su condición de campeón de Copa. También ha contado con la presencia del Villarreal en el año de su ascenso a primera división, en lo que se convirtió el primer partido disputado en la historia por la entidad en su condición de equipo de división de honor.